¿Qué tranza más? ¿Cómo están? Y bueno, como algunos de ustedes saben, yo soy fanático de las máquinas de baile Pomp It Up Y en este caso, este video es un video especial para mi hermano Atrasado de cumpleaños y bueno, también de navidad Junto con mi hermano siempre hemos ido a brincar Uy, desde hace tiempos inmemorables Y bueno, este es un regalo para ti hermano Yo sé que muchas veces no he sido el mejor hermano del mundo Y sé que he tenido un chingo de fallas contigo Pero con este video quiero decirte que puedes contar conmigo para lo que sea Y quiero decirte que te quiero un chingo Y que bueno, espero te guste esta pequeña versión Tiene uno de tus temas favoritos de la máquina Pomp It Up ¡Gracias! 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 ¡Gracias!